Ante los recientes robos de lápidas de bronce que se registran en el cementerio La Pacheta, el presidente de la Beneficencia Pública de Arequipa, Edgardo Calderón, anunció la contratación de más personal de seguridad para controlar los 135 mil metros cuadrados que tiene este camposanto. Señaló además que en estos actos delictivos estarían implicados algunos vendedores de agua. Lamentablemente el cementerio no cuenta con personal numeroso que por la extensión que tiene nuestro cementerio de 130 mil metros cuadrados deberíamos tener. Estamos en el proceso de convocatoria para incorporar a seis nuevos integrantes de seguridad. Hace dos días, gracias a acciones de los vecinos y de la policía, se logró detener a una señora, los otros miembros de la banda lograron fugar, ya con dos partes de un mausoleo que eran piezas de bronce que tienen un valor comercial muy alto. En este momento se está haciendo toda la investigación, porque estamos seguros que gente que está comprometida diariamente en el cementerio está en este tema. Y me refiero a ese problema que todavía estamos enfrentando, que son los aguateros que dan servicios a los deudos que van allí. El funcionario de la beneficencia anunció que se realizará un censo para empadronar a los vendedores de agua a quienes se les entregará uniformes para distinguirlos. Asimismo, no negó que personal que trabaja en el cementerio sean cómplices de los ladrones, debido a que estas lápidas salen por las puertas principales. Por ello, se investigará al personal que elabora en este Campo Santo. Hemos levantado un censo, estamos determinando exactamente cuáles deben ser el papel que tiene que cumplir, las medidas que tienen que aceptar, una serie de normas y responsabilidades que tienen que asumir las personas a las que les damos la oportunidad de que generen un ingreso brindando servicios a los deudos. ¿No hay personal de la beneficencia implicada? Eso es lo que estamos en investigación, porque yo creo y todos creemos que las lápidas de bronce han salido por las puertas principales, o han salido muy camufladas, o han descuidado a los porteros, es un tema que hay que investigar y obviamente hay responsabilidades. ¿Se va a cambiar a este personal de vigilancia? Estamos rotando al personal en este momento, para oxigenar un poco, pero como digo, para las fiestas de Todos Santos contaremos con medidas de seguridad más amplias, inclusive para dar facilidades a los deudos que asisten a estas fiestas. Se va a contratar por esos días a miembros de seguridad de conocidas empresas de la ciudad que nos ayudarán a vigilar, supervisar el ingreso de bebidas alcohólicas, personas de mal vivir que ingresan y que causan problemas a los deudos. Pero sí, vamos a tomar todas esas medidas. Cada lápida está valorizada en aproximadamente 250.000 nuevos soles, monto que tiene que ser repuesto por la beneficencia pública, lo cual significa un gasto para esta entidad. Los robos al parecer se registran a plena hora del día. Por ello, se intensificará la vigilancia sobre todo durante el 1 y 2 de noviembre, fechas que el cementerio es abarrotado de gente que acude por el Día de Todos los Santos. Gracias.